Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. En 1946, estando ya el General López en el exilio, yo para ese entonces estaba en el liceo y recuerdo perfectamente que, dadas las circunstancias de que el General López parecía que estaba metido en conspiraciones, cada dos o tres semanas se empezaba el cuchicheo de decir, compren comidas, que el General viene por Colombia, que el General desembarca, que el General está alzado. Mi opinión personal con respecto al trienio ECO, pues que sinceramente sentó las bases en Venezuela del socialismo. Y hasta el sol de hoy, los partidos que han nacido de oposición a un gobierno claramente dictatorial y comunista, son socialistas. Para mí lo lamentable, de lo cual puedo tener algo de conocimiento, es sobre el jurado de responsabilidad civil y administrativa que el General López Alviares era teniente para ese momento, con lo cual de la época, pues, creo que no calificaba para este tipo de acciones, sobre todo por ser de tipo jurídica. Y la actuación que se llevó a cabo en contra de varias personas de un probo reconocimiento fue más una acción política, en pocas palabras, pues, un tipo de persecución, que es el tipo de situaciones que en democracia no deben existir. Y, pues, lamentablemente, el trienio ECO sucedió. Buenas, buenas, queridos amigos, familia de La Palabra Compartida. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Este es el capítulo número 22 de este podcast. Lo vamos a dedicar a la segunda parte del trienio ADECO. Acá me acompaña, como siempre, Francisco Pérez Alviares, que no quiere ser miliciano y prefiere seguir siendo archiduque. Y ustedes saben que con la nobleza, bueno, hay que tener como que ciertas maneras, ¿no? Estimado Francisco, ¿qué me cuentas? Buenos días, Andrés. El capítulo pasado se me olvidó decírtelo, pero aprovecho para comentártelo. Bueno, ahora estoy muy contento por tu recuperación y, bueno, que ya estás bueno y sano, como dicen por acá. Gracias, gracias. Para los que no lo saben, Andrés estuvo algo enfermo con este bendito COVID-19, pero, bueno, acá lo tenemos otra vez en su plenitud. Y, bueno, contento, Andrés, como siempre. Ya sabes, acá me siento como en casa. Y yo, por supuesto, contento de poder estar de nuevo sobre el ruedo contigo, con todos ustedes que nos escuchan. Vamos a entrar de un solo golpe para que no se nos haga tan largo en todo este tema de inicios del año 46. Y, como poco a poco, las cosas parece que se van torciendo. De todos modos, recuerden algo. El otro día lo hablaba con una de las personas que nos escucha siempre. Para nadie es un secreto nuestra manera de pensar. Pero, al mismo tiempo, hay dos elementos que diferencian a este podcast de otros podcasts históricos o de los típicos libros de historia de Venezuela. Primero, que nosotros tratamos siempre de remitirnos a material original y a testimonios directos. No al cuento que la abuela le echó al primo o que le dijo al cuñado, ¿ok? Y, en ese sentido, siempre le respondemos a los que no están de acuerdo con algo que decimos que pueden acceder a todo ese material. Porque, por lo general, parte de nuestra investigación consiste en proveerles a ustedes de ese material de archivo. Lo segundo es que nosotros no queremos imponerle a nadie nada. Cuando hacemos reflexiones o emitimos opiniones, solemos, ahora por costumbre, y para cuidarnos un poco también, hacer un paréntesis para que no se confundan las cosas. Dicho esto, vamos a lo que nos importa. Año 1946, creo que lo último que comentamos fue el tema del engrandecimiento del Estado y el creciente intervencionismo en la economía, ¿no? Sí, sí, y con el impuesto extraordinario a empresas e individuos y con la rebaja por decreto de los precios de alquiler. Pero hubo algo que no mencionamos que pasó casi terminando el año 45 y que es importante que lo nombremos porque fue la toma por parte de la Junta Revolucionaria del famoso semanario El Morrocoy Azul, que lo llevaba Manuel García Maldonado. En ese semanario trabajaban Aquiles Nasoda, Carlos Girasábal, y en un momento estuvieron Andrés Eloy Blanco, Miguel Otero Silva. Es decir, había personalidades de izquierda que apoyaron a la Junta Revolucionaria, pero que como era principalmente un semanario humorístico, también hacían chistes, hacían comentarios mordaces sobre el régimen de Betancourt. Y bueno, parece que esto no le gustó a los octubristas y Balmore Rodríguez, ministro del Interior, cerró por completo el periódico. Es bien interesante porque hace pensar en esa frase de así le paga el diablo a quien le sirve, ¿sí o no? Y fíjate que García Maldonado, el director del semanario, dijo, y cito, estoy estupefacto, nunca me imaginé que la Junta Revolucionaria nos hiciera esto. Hasta hoy en la mañana me imaginaba que todo era aguaje, pero ya nos ve usted en la lona. Y así fue, se llevaron todo, máquinas de escribir, cuadros, escritorios, sillas, todo lo confiscó la famosa comisión substanciadora, y lo interesante es que muchos de los que participaban o trabajaban en el Morrocoy Azul, que estaban inscritos, por supuesto, en Acción Democrática, se salieron y se pasaron a URB. Ese es Venezuela el país de lo posible. De lo imposible también. Y de lo imposible. Ahora sí, 1946, 16 de enero. Y de pronto, en todos los titulares aparece, de velado complot contrarrevolucionario. Y todos se quedan pasmados. Aparecen unos tales Noé Valera y Narciso Cacique, que me parece que solo los conocían en su casa. Y se les acusa de participar en un insensato complot y en una tenebrosa maniobra encaminada a entregarle el poder a López Contreras. Esto sale en el Nacional, como ya dije, el 16 de enero. En la acusación periódica no figura ninguna prueba, ni fotográfica, ni siquiera descriptiva del plan de la supuesta invasión, de la maniobra lópezista y todo esto. Lo que sí figura es que metieron presos a estos dos pobres diablos. Y con esto, Acción Democrática quiso dar una prueba de fuerza. Convocó a sus votantes, a sus milicianos y a sus militantes a la Plaza Urdaneta para manifestarse en contra de esta supuesta reacción antirevolucionaria. Lo interesante es que los titulares decían que fue el pueblo por entero el que fue a manifestarse voluntariamente en apoyo de sus líderes. Ahora, yo no dudo que los seguidores de Acción Democrática hayan ido a participar, a apoyar y demás, pero el pueblo. Ustedes saben de todos modos lo que opino yo de esta palabra, ¿no? Por cierto, Andrés, aprovecho que haces ese comentario para añadir un poco más sobre algo que va a ser fundamental durante los tres años de gobierno de Acción Democrática. Algo que va a ser como su prerrogativa, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer política. Como la base ideológica y sobre todo formativa de ADE era marxista, leninista, a ellos les quedó muy claro que una de las formas de mantenerse en el poder es generando lo más rápido posible adeptos. Gente que sea fiel a como del lugar. Y uno de los grandes proyectos de ADE fue el del famoso ADEco Necesario. El ADEco Necesario. También lo tenía muy presente alguien como Jaime Lucín. Es decir, presencia ADEca en cada municipio, en cada sector del país, en cada región, por perdida que estuviera. Y así fueron generando esto que comentábamos un poquito en el capítulo pasado, ¿no? El tema del intervencionismo. Pero más allá de eso, algo que sí no se había dado en Venezuela antes, que es el tema de la partidocracia. Es decir, la ideología y los dictámenes del partido metidos en todas las instituciones del país y sobre todo en los sindicatos agrícolas, empresariales y educativos. Y así, poco a poco, con el paso del tiempo, fueron gestando una masa crítica que incluso, de algún modo, justifica y explica el triunfo electoral de Acción Democrática en el año de 1958. Claro. La consigna es prepararse para el futuro. A la voz de ni un solo distrito, ni un solo municipio sin una organización del partido, Acción Democrática surge como el principal organismo partidista. ADE aprovechó muy bien su estadía en el poder para construirse, como quien dice, un endamio, ¿no? Sí, una base. Exactamente. Una base que estuviera allí siempre presente y que fuera además combativa. Y algo que quedó muy claro incluso cuando la juventud de Acción Democrática se separa del partido en los años 60 porque lo veía muy burguero. Muy burguero. Pero esa es la idea. Sí, sí, totalmente. Y ya la vamos a ir viendo en algunos ejemplos. Pero antes vamos a ir al mes de febrero de 1946 porque el tema en boga en ese momento es el del nuevo estatuto electoral. De momento se está realizando y debatiendo un anteproyecto de ese estatuto pero yo quisiera comentarles cuáles son los puntos fundamentales del mismo. Lo primero es claramente la idea de que el voto sería ahora directo y universal para mayores de 18 años y se incluye a los analfabetos. Una cuestión que se celebra, por cierto, como un gran logro social. Y yo quiero recalcar lo siguiente. El problema, al momento de votar, no es que un hombre o una mujer no sepan leer o escribir. He conocido personas semi-analfabetas con un sentido del buen juicio, con una capacidad para razonar en torno a la realidad muy superior a la de personas que tienen doctorados y postdoctorados. Información no es conocimiento, así como estar educada no es lo mismo que saber pensar. Mi problema con este tema en particular es el mismo problema que creo yo angustiaba a hombres como Medina y es la idea de que la política, la política de masas, se vale de los sentimientos, de las emociones y no de la razón, no de los hechos. Y utiliza esto para movilizar a sus seguidores. El venezolano de por sí es bastante pasional, tiene pensamiento mágico, no le gusta demasiado pensar y analizar las cosas, es así. Porque la realidad es abrumadora, yo lo sé, pero bueno, vemos las consecuencias de no pensar mucho las cosas, ¿no? Entonces, como decía, este gran logro social del voto universal y directo, no pensando ya en los analfabetos gramáticos, sino en los analfabetos políticos, como decíamos en el capítulo pasado, y que lamentablemente representaban a una gran mayoría del pueblo venezolano, era, por supuesto, peligrosísimo. Hay defensores históricos de este proceso que se llenan la boca diciendo cosas como que el pueblo, el soberano, siempre tiene la razón y siempre sabe por dónde hay que ir. Eso es mentira. La masificación, la masa en sí, nubla, ciega, elimina al individuo, lo convierte en un esclavo. Yo he visto muchos hombres y mujeres pensantes, cuando están solos o con poca gente, que dejan de pensar cuando se meten entre las masas. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Así es. Y bueno, Andrés, como bien decía, surge este anteproyecto del Estatuto Electoral, que es el precedente de la Constituyente, que es la gran promesa de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Sí. En este estatuto se fija, por ejemplo, que un diputado es representativo de cada 25.000 habitantes. Sí. Y un hecho importante acá es que el régimen de Betancur cambia el sistema de representación proporcional de Medina por un sistema, digamos, mixto, entre proporcional y representativo, que tira más hacia el lado del cociente electoral. Sí. El problema con eso, por lo menos así lo veo yo, es que con ese nuevo sistema que se maneja por resto mayor, los partidos que tienen más residuos, que suelen ser los partidos mayoritarios, reciben más escaños. O dicho de otra manera, el partido más grande siempre sale más beneficiado. Así no haya tenido más votos. Ajá. Y esto obviamente le servía a acción democrática porque aprovechando, como dije ya, su momento de poder, había logrado permear en casi todos los sectores de la sociedad y prácticamente desde el día uno de la Junta Revolucionaria estaban en campaña electoral. Sí. Es más, cuando salió ese decreto, la Junta Revolucionaria se amparó diciendo que era el mismo sistema que se utilizaba en Chile. Por cierto, en ese momento gobernaba en Chile Juan Antonio Iribarren del Partido Radical, que hoy en día se autodenomina socialdemócrata, pero que justo en ese periodo era mucho, mucho más cercano a la izquierda más evidente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, cuestión que el 3 de febrero sale el anteproyecto. Una comisión de juristas se lo entrega a Rómulo Betancur. En Miraflores hay gente de Acción Democrática, de Unión Popular Venezolana, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de URB, de COPEI, que estaban en proceso de legalización. Sí, COPEI. Y bueno, todo es un evento con escritores, gente del clero, periodistas, bla. Pero bueno, después de ese evento, la Junta Revolucionaria suelta a varios dirigentes de izquierda que estaban en la cárcel Modelo. Y una cosa curiosa es que una de las personas que sueltan en ese momento era alguien que de hecho había sido medinista, que es Luis Miquileno. Ah, bueno. Nada más y nada menos, ¿no? El verdadero camaleón de la historia política. Sí. Pero bueno, aprovecho también que hablas de la cárcel Modelo para mencionar uno de los tópicos menos conocidos del periodo del cual estamos hablando, y es el tema de las prisiones políticas, Caracas, que volvieron a existir en Venezuela cuando no las hubo ni en tiempos de López Contreras ni en tiempos de Medina. ¿Que López Contreras se exilió? Sí. Ahora, ¿tenía cárceles políticas? No. Ni hablar de Medina. En fin, la cárcel Modelo de Caracas es uno de los ejemplos más notables de esas prisiones en donde se encerraba a los opositores de forma preventiva por el único hecho de haber pertenecido a los regímenes anteriores o hablar mal de la actual Junta Revolucionaria en la medida, en la forma en que lo describimos en el capítulo pasado. Pero más conocida que la cárcel Modelo y más legendaria es la prisión del Trocadero. El Trocadero, originalmente, era un cabaret fundado por un señor que fue muy conocido en su tiempo, de origen francés, llamado Pierre René de Lofre. Y si quieren conocer su historia, les recomiendo que se compren el libro Cosas de Caracas de Oscar Llanes es porque él ahí cuenta toda su vida. Y bueno, como decía, era un cabaret. Al lado había otro local, mucho más exclusivo, también del señor de Lofre, llamado el Longchamp. Y la idea es que uno era restaurante y el otro era bar. Bueno, bar. El día 18 de octubre, después de saquear la casa del general Mivelli, las hordas, bien, las hordas de gente que estaban saqueando fueron a destruir los negocios del señor de Lofre. ¿Por qué? Porque consideraban que era un burgués y porque era amigo personal del general Medina. En cuestión que de Lofre los recibió a punta de pistola. Pero con tan mala suerte que le dieron una pedrada en un dedo y se lo rompieron. Él y la gente que estaba con él se escaparon por los techos. La multitud destruyó completamente el trocadero. Justo ahora deben estar viendo una foto de de Lofre con lo que quedó del lugar el día 19 de octubre. Y poco después, el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa incauta el trocadero y lo transforma. ¿En qué lo transforma? En una prisión. Pero no en cualquier prisión. Sino en una prisión en donde se torturaba a los presos políticos. Sí, de hecho, entre los presos políticos, entre los presos del trocadero estuvo Feliciano Antiveros. Que era diputado y tenía inmunidad parlamentaria. Pero parece que eso no importó mucho. En ese sentido. Igual, el caso más emblemático en el trocadero fue el de Monseñor Bernardo Heredia. Exactamente. Era el párroco de Huacara. Sí. Y que fue sometido a un tipo de tortura que era nueva en el país. Como es el caso de las picanas eléctricas. Para electrocutar en los genitales y en otras partes del cuerpo. Y lo de Monseñor Heredia fue tan grave que llegó hasta el extranjero. Salió incluso un artículo en el Times Herald y un periódico de Washington en donde se decía, y cito, El gobierno venezolano presidido por Betancourt ha desatado una guerra de torturas y terrorismo contra sus adversarios debido a lo cual se aplican colgaduras por los dedos pulgares además de utilizar para forzar confesiones luces de 2.000 voltios en la cara apaleados, colocados, cargas en la espalda y la aplicación de tortol sobre los órganos sexuales. Ahora fíjate tú que es simpático lo siguiente. El tema de las torturas hizo tanto eco, Andrés, que los familiares de los torturados se quejaron tanto que empezaron a recibir apoyo de COPEI y de URD hasta que por fin se empezó a debatir en el Congreso. Y hubo una declaración de un diputado de Acción Democrática, el señor Manuel González, que tuvo las santas, porque no se puede decir otra cosa, de decir que los electrochoques eran necesarios, que eran tan buenos que hasta se usaban como terapia en la psiquiatría moderna con buenos resultados. Para curar la locura. Qué picardía. Y que por eso era posible que algunos de los presos políticos que habían cometido la locura de atentar contra el gobierno llegaran completamente cuerdos a sus casas. ¿Cómo te queda el ojo con semejante cosa? Me parece una época de mucho amor, comprensión y ternura, ¿no? Sí, sí, es cierto. Como decías, se nombró una comisión investigativa para el tema de las torturas. Y cuando salió publicado el tema de esta comisión en el diario El País, que era un diario pro-régimen, ellos colocaron muy pintorescamente debajo del titular, pero lo importante es que se discute el estatuto electoral y la carta fundamental, o sea, la Constitución. Eso era más importante que el hecho de que se había descubierto que se estaba torturando a venezolanos. Así apareció en el diario El País. En fin, se nombró esa comisión investigativa bajo la presión de Elías Toro e Isaac J. Pardo, miembros fundadores originales de URD. Andrés Eloy Blanco de Acción Democrática dice de forma muy guavinosa, perdón, pero es así, que si hay torturadores hay que enjuiciarlos, pero que le parece un inconveniente que se hable de tortura justo en ese momento en que se está discutiendo el tema del estatuto electoral y la constituyente. ¿Qué cosas? Claro, es decir, él lo ve como una maniobra política. Pero a partir de los estudios de esa comisión quedó demostrado que sí hubo torturas. Se publica en el diario La Esfera y se afirma que se encontraron signos de maltrato en los señores Manuel Pelucarte, Ramón Pelucarte, Ricardo Bustamante y Miguel Ángelo Almeta Sumeta, esto sin contar a Monseñor Bernardo Heredia. Por cierto, en El Trocadero también estaban presos Jovito Villalba y Juan Manuel Domínguez. ¿Y en qué queda todo esto? Bueno, en que el régimen se ve obligado a soltar a todos los presos políticos del trocadero. Simpáticamente no hizo lo mismo con los que corrieron esa misma suerte en Carabobo, en Táchira o en Mérida porque bueno, al parecer no resonaron tanto. Correcto, pero volviendo un poco más atrás Andrés, para febrero, marzo más o menos de 1946, hay varias cosas que tenemos que nombrar. La primera tiene que ver con esta foto que van a poder ver en pantalla en YouTube. Es la presentación de credenciales del embajador de la Unión Soviética en Venezuela, Foma Trevin. Como ya habíamos comentado, la Junta Revolucionaria estableció relaciones amistosas con la dictadura genocida de Stalin y en la foto aparecen Foma Trevin y Rómulo Betancourt. Para que estén conscientes, por cierto, de que este tema de la doctrina de Betancourt no se aplicó siempre. Después, para marzo, comienzan las condenas y las tomas de bienes. Se condena a Uslar Pietri, a Miguel Ángel Prato, al general Medina y a su esposa y al general López Contreras. Les quitan todos sus bienes y los acusan, por ejemplo, de haber construido sus casas con dinero del Ministerio de Obras Públicas. Lo interesante igual, como decíamos hace rato, o creo que más bien lo dijimos en el capítulo pasado, es que fueron juicios en ausencia. No, no, solo eso. Fíjate varias cosas. Cuando sale en el Nacional la condena contra López Contreras, en la descripción figura como el siniestro político de Kenikea. Ese es el epíteto que le pone. Y yo no sé si ustedes saben, queridos amigos, pero el abogado defensor del general López Contreras, que además tuvo que ser su apoderado, porque como bien dijiste Francisco, fue un juicio en ausencia. Fue otro extraordinario venezolano, el doctor Manuel Egaña. Así es. Y él llegó a decir, cuando salió la condena, teniendo mucho cuidado con sus palabras, que le sorprendía que la comisión sustanciadora, que es básicamente la encargada de hacer las diligencias, tomar declaraciones, reunir pruebas, averiguar si hay responsabilidad administrativa de parte de los acusados de peculado, en lugar de atenerse a sus funciones, se extralimitó. Y Manuel Egaña denunció eso, porque dijo, hay varias cosas que un órgano imparcial no puede hacer. La primera, darle un trato de condena al acusado, como hicieron con el general López Contreras, porque siempre emitían una opinión adversa, siempre un ataque, siempre. La segunda, torcieron los elementos más elementales del derecho, de manera que se pudiera siempre perjudicar en la medida de lo posible al acusado. Si ustedes ven, ese juicio se van a dar cuenta de que la comisión sustanciadora, en todo momento, trata a López Contreras como alguien que ya ha sido condenado por peculado. Y tercero, haciendo conjeturas, haciendo presuposiciones y haciendo juicios de valor. Y uno de esos juicios fue el de llegar a decir que todos los bienes que poseían los familiares de López Contreras hasta la casa de su mamá, que después la heredó el general, habían sido obtenidas a través del peculado. A eso llegaron. Si quieren leer un poco más, si quieren meterse un poco más en las palabras del doctor Egaña, todo esto figura en el libro escrito por López Contreras que les estamos dejando en la descripción del video. También está en el capítulo anterior, creo. Bueno, y otro problema ahí, Andrés, eran los miembros del jurado. Esa también fue una queja del doctor Egaña, por cierto. Por ahí se encontraba el doctor Eduardo Gallegos Mancera, que era enemigo público de López Contreras. Ah, bueno, imagínate. ¿Qué justicia puede haber en un juicio que están practicando sus propios verdugos? Exactamente. Ah, y por cierto, todos los testigos y los que participaron de los juicios para hacer acusaciones contra los supuestos reos de peculado lo hicieron secretamente. Es decir, nadie sabe quiénes fueron. Se publicó lo que supuestamente dijeron, pero no se registró por ningún medio. Lo cual también es una locura absoluta porque para que un juicio público tenga validez y más de esta magnitud, tú no puedes llegar a una condena con testimonios confidenciales. Tienen que ser públicos. En fin, estamos en marzo, ya habíamos dicho que salen las condenas de Uslar, de López Contreras, de Medina y de otros más. Es también por esta época cuando la oposición partidista empieza a tener una actitud digamos, más beligerante, más combativa, especialmente Copey. Bueno, porque a Copey también le aplicaron, ¿no? No le dieron de comer. No le dieron de comer. Pero URD no se queda atrás porque hay que recordar que esta es la época de los padres fundadores de URD, es la época de Isaac J. Pardo y de Elías Toro. Es un URD muy distinto. Hacen un mitin el 26 de marzo en donde, bueno, le dicen al régimen de cabezas de Ñame para arriba. Ese mismo día, Uslar Pietra escribe su famosa carta desde Nueva York que se publica en Venezuela más adelante en el diario El Heraldo. Sí, bueno, y Uslar dice, por cierto, cosas bien interesantes que tienen que ver precisamente con lo que veníamos comentando. Empezando por la idea de que si lo van a condenar tendrían que haberlo hecho con él estando presente en el tribunal ordinario siguiendo por decirlo de alguna manera los principios del derecho, ¿no? Y Uslar también hace un paralelismo interesante entre el trato que recibió Acción Democrática siendo oposición al medinismo y estando medina en el poder y la situación que se está viviendo en ese momento. Y por supuesto, tal y como le tocó hacer a otros, esta es la única oportunidad que tiene Uslar para defenderse y para explicar el origen de sus bienes. Y bueno, en la carta aparece todo. Sí, sí, léanla, léanla porque es interesante y además generó toda una polémica que vamos a ver ahora. La tienen en la descripción del video como carta de Arturo Uslar Pietri a la Junta Revolucionaria de Gobierno. Yo hice un video especial para el Patreon sobre ese evento en la historia venezolana y ahí profundice un poco más en todo lo que pasó. Si tienen la oportunidad y además quieren colaborar con nosotros, pueden apoyarnos por esa plataforma y buscar la publicación. Se llama Uslar Pietri contra Betancur, la famosa carta de El Heraldo. De todos modos, les voy a contar un poquito cómo fue la cosa. Esa carta se publicó el día 4 de mayo en dos periódicos. El Heraldo dirigido por el periodista Heraclio Narváez Alfonso y La Esfera editada por el señor Edmundo Suegard. No habían pasado 24 horas y ya los dos estaban presos. ¿Qué había en la carta? Bueno, era la respuesta de Arturo Uslar Pietri. Esa es la democracia. Eh, la que a nosotros nos gusta. Exacto. Este, bueno, era la respuesta de Arturo Uslar Pietri a todas las acusaciones que se le hacían y en algunos puntos ataques directos tanto a Rómulo Betancur como a todo lo que la Junta Revolucionaria representaba. Hay que recordar que por decreto publicado en el diario Últimas Noticias el día 19 de octubre estaba prohibido defender al gobierno del general Medina. Recuérdame, por cierto, Francisco, mencionar una anécdota sobre ese decreto en lo que termine de echar el cuento. Dale. Bueno, cuestión que estos dos hombres amanecieron presos. A don Heraclio se lo llevaron al famoso cuartel de las monjas y le tocó a Oscar Llanes, muy joven en ese momento, le decían llanecito, cubrir la noticia. Entonces Oscar Llanes se fue hasta la dirección de la policía de Caracas para entrevistar a Martín Márquez Añez que era el jefe de la policía y le preguntó sin pizca alguna de tonto Teniente, acá no había libertad de expresión pues, porque está preso Narváez y acá se respeta la libre prensa. Y Márquez Añez le respondió mire Llanesito, este es un preso del mayor Mario Vargas y de Gonzalo Vargas, gobernador de Caracas. Y ahí se va a quedar hasta que se sepa quién pagó el remitido. La publicación de la carta era privada. En esa época se pagaba por remitido. Alguien venía, pagaba como una publicidad para que saliera en el diario o en el periódico, ¿no? Entonces efectivamente y por ley no era responsabilidad del periódico, no era material del periódico. Pero bueno, tanto dieron que terminaron soltando a estos dos periodistas. Pero metieron preso a Alfredo Bulton que era el primo de Arturo Llar Pietri, un venezolano muy interesante por cierto, y al parecer fue la persona que pagó el bendito remitido. Les repito que si quieren leer la carta está en la descripción del video. Lo más interesante es la cantidad de anécdotas y de revuelo que generó, pero así es Venezuela, ¿no? Porque se les coló. O sea, la sensación que les generó es que se les había colado algo cuando ellos pensaban que tenían pleno control sobre los medios de comunicación y de ahí nacieron infinidad de historias o cosas. Hay una que figura en un libro precisamente de Oscar Llanes que se llama Amores de última página donde hay esta anécdota y tiene por nombre Las piernas de las muchachas de vaina no tumban a Rómulo Betancourt. Así es Venezuela, los periódicos que estaban a favor de Betancourt y de la revolución de octubre dijeron que la carta era un documento regresionista que estaba lleno de odio, de inusita de insolencia, que era criminal, bla, bla, etc. Léanla, no tiene pérdida porque lo que importa realmente es como dejó en evidencia a la Junta Revolucionaria que se metió en camisa de once varas metiendo de nuevo presos a periodistas por hacer su trabajo. Ese es el meollo del asunto. Me resulta muy simpático porque justamente ahora deben estar viendo en pantalla unas declaraciones que por esos mismos días dio Rómulo Betancourt donde decía el día que fuéramos a gobernar represivamente estaríamos dispuestos a suicidar para que tú veas para que tú veas pero al parecer todo ese escándalo sí generó un costo político porque Betancourt tuvo que salir a decir que la manera en que se manejaron con lo del director del heraldo fue equivocada y prometió ojo prometió que más nunca el gobierno usaría procedimientos policiales para tratar con periodistas aunque sí lo hizo con varios sindicatos y acá te doy un dato interesante en ese mismo mes de mayo de 1946 la junta revolucionaria tuvo que enfrentarse con los sindicatos de autobuses porque les tenía prohibido el derecho a la huelga a la huelga a Rómulo Betancourt lo entrevistaron desde el nacional para preguntarle al respecto y él siguió manteniendo su postura de que lo correcto era eso mantener bloqueado el derecho a la huelga por más que se generara un paro porque de otra manera los choferes se iban a poner violentos no es que son tantas las ironías que te juro yo no sé por dónde por dónde comenzar yo no entiendo de verdad yo no entiendo nada y bueno les vamos a dejar esta publicación del 9 de mayo para que la revisen también si tienen tiempo y por cierto tú ibas a contar una anécdota hace rato ah ah sí bueno aprovecho y les cuento rapidito porque no tiene no tiene pele miren queridos amigos para que se hagan una idea de cómo funcionan las cosas en Venezuela y hasta dónde se extiende el peligro de la manipulación informativa resulta que el día 19 de octubre del 45 el diario últimas noticias sacó su primera plana un decreto que prohibía defender al régimen del general Medina y a todo lo que tuviera que ver con el PDB si buscan bien van a encontrar quizás la imagen de esa portada creo que la vamos a poner en muy mala calidad resulta que yo hace algunos meses empecé a hacer gestiones para conseguir esa publicación y efectivamente gracias al trabajo de unos buenos amigos que son también investigadores conseguimos el periódico de ese día está completo está íntegro menos la portada o sea donde aparece el decreto exactamente ¿qué les parece? desapareció misterio eso es lo único de la publicación de ese día que no está en el archivo de últimas noticias sabroso ¿no? en fin si alguno de ustedes que nos escucha ha logrado o logró en su momento tener acceso a esa portada en buena calidad sepan que acá estamos atentos porque ese es un documento histórico invaluable ahora vamos a entrar en uno de los eventos que más problemas le trajo a la junta revolucionaria de gobierno como lo fue la publicación del famoso decreto educacional 321 eso fue una auténtica batalla campal en el plano de la política de la educación de la religión que se extendió por meses y terminó con la renuncia del ministro y creo yo personalmente que la polémica se generó por las razones equivocadas ¿qué fue el decreto 321? bueno un documento oficial que influía sobre el sistema de calificaciones promociones y exámenes en educación primaria secundaria y normal básicamente lo que se proponía era quitar los exámenes finales de ese año y pasar a todos los alumnos de grado así de golpe eso me recuerda a algo viste ¿no? como la historia se repite cuando uno no la conoce y lo que más lloraba el detalle es que aplicaba solo para la educación pública y no para la educación privada ese era fundamentalmente el problema entonces se empezó a hablar de un trato inequitativo a las escuelas privadas particularmente hubo muchos roces con la iglesia porque la mayoría de las escuelas privadas en Venezuela las lleva adelante las mantiene las sostiene la iglesia católica entonces repito se generó un conflicto que a mi modo de ver estaba completamente mal enfocado porque mucha gente alumnos profesores decanos dirigentes estudiantiles se molestaron no porque se estaba haciendo educación nacional algo mediocre al eliminar los exámenes finales y hacer pasar a los alumnos de golpe no se molestaron porque a ellos no se les aplicó también la excepción de los exámenes finales en las escuelas privadas o sea me explico es casi para ponerse a llorar hubo manifestaciones gigantescas en donde las pancartas en lugar de decir queremos una educación exigente de excelencia de mérito decían queremos igualdad queremos que a nosotros también se nos retira el régimen de exámenes es decir lo único que querían es que se extendieran las prerrogativas del decreto 3.2.1 de las escuelas oficiales a las escuelas privadas impresionante y me van a perdonar pero yo creo que los dos estaban equivocados el gobierno por hacer de la educación con su teoría masificante algo más mediocre y los estudiantes y los dirigentes estudiantiles de las escuelas privadas y las mismas instituciones privadas porque enfocaron el problema por el lado que no era claro y es que da esta risa pero por lo indignante me refiero es que no es que la la inequidad que le generó a la junta revolucionaria su primer gran tropiezo no fue la inequidad real de los atropellos a la libertad de expresión no ni los abusos a la libertad de prensa ni el acrecentamiento de la mediocridad educacional no su primer gran tropiezo fue no incluir a todos en ese gesto mediocre y yo no sé no he leído hasta ahora a ningún historiador que hablando del decreto 321 lo haya planteado de esta manera cuidado van a salir los haters sí pero para mí es así es sorprendente y el gobierno le peleó a los institutos privados les decía que ellos sí tenían que rendir exámenes porque era lo único que les daba oficialidad todos tenían que rendir exámenes todos los privados pero ese no fue el problema para nadie y tanta polémica y tanta pelea generó todo esto que García Arocha terminó renunciando como ministro de educación y se emitió otro decreto el 344 que era básicamente lo mismo se extendió la eliminación de los exámenes a los institutos privados e incluso a los alumnos repitientes todos pasarán de grado ¿quiénes estaban equivocados? todos porque es triste que la primera gran batalla que la sociedad civil le dio a la junta revolucionaria fue una batalla que nos hizo a todos un poquito más mediocres es triste si tengo que aplaudir la actuación que tuvo en ese momento el colegio de profesores de venezuela porque fue el único organismo que se quejó de esto que les estoy diciendo y sacaron un comunicado de hecho diciendo lo siguiente cito el decreto 344 marca un antecedente funesto en la historia de nuestra educación porque relaja la noción del deber y la dignidad estudiantil al conceder suficiencia en muchos casos en que ni legalmente la había fueron los únicos así que un aplauso para el colegio de profesores de la venezuela de 1946 y bueno estamos a finales de junio bueno así es unos días antes por cierto entre el 11 y el 20 de junio se dieron otro tipo de problemas específicamente con COPEI ah sí primero por exactamente primero por una manifestación en la plaza Ordaneta en donde terminaron a los tiros gritando muera COPEI abajo la reacción y después por el famoso encontronazo en el mítin que dio Caldera en el nuevo circo en este mítin fueron asesinados dos ciudadanos Luis Fernández García de 22 años y Pedro Silva de 18 inmediatamente el nacional le echó la culpa a COPEI los llamó fascistas y reaccionarios y bueno la cosa se fue caldeando más y más hubo también heridos básicamente fue un encontronazo entre cabilleros militantes de unión popular y la gente de COPEI que también tenía su brazo de acción esa era la manera en que se estaban manejando los partidos en ese momento pero lo interesante de este evento de todos modos es como se extendió porque no solo se quedó en los alrededores del nuevo circo sino que terminó con tiroteos en distintas zonas de Caracas como por ejemplo en la plaza San Martín y todo empezó porque no dejaron entrar a la gente que iba a asistir al mítin porque les tiraban piedras cohetes palos cabillas le tiraban todo pero es que a ver si en los periódicos del gobierno los titulares eran COPEI es el opus dei enmascarado COPEI es el demonio en serio decían COPEI es el demonio no estoy inventando los capitalistas cuidado porque nos van a decir COPEI no falta los capitalistas de COPEI todo esto está en el archivo hemerográfico del diario Extra que era acción democratista no es un invento mío y ese diario lo manejaba un tal Guillermo Arbeláez pero el dueño era el mayor Mario Vargas si eso dicen no he podido todavía comprobarlo como para darte la certeza de eso ahora lo que si es verdad es que en junio de 1946 se empieza a generar un momento complicado porque empieza a darse efectivamente una reacción en contra de la junta revolucionaria y es bien interesante porque los principales movimientos que llaman a la reacción que llaman incluso a la insurrección son URD y COPEI ya no son elementos de la imaginación de la junta revolucionaria el clima si empieza a caldearse y COPEI saca las garras específicamente el 30 de junio cuando responde a todas las acusaciones por lo que empezó siendo un ataque a su meeting y ahí firman dirigentes históricos como Pedro del Corral Paz Espumar Caldera obviamente José Antonio Pérez Díaz y denuncian por supuesto que uno no había policía suficiente en ese meeting y dos la que había permitió que los milicianos y los cabilleros hicieran 15 y último así estaban las cosas señores para este momento y el 10 de julio sale por cierto otro decreto muy simpático que lo que dice básicamente es que no se pueden impugnar los decretos de la junta revolucionaria todos son válidos y están por encima de la constitución picardías de ayer y hoy sí y es más bien para que termine de quedar claro ¿no? bueno y el 20 de julio sale a la luz otro supuesto complot de López Contreras para tomar el poder lo interesante de este último es que se empieza a acusar a la gente de Ecopay de haberlo armado de haberlo orquestado y eso complica más la situación meten preso a Eduardo Fleury Cuello por ejemplo y al señor Asa Sánchez los dos de Ecopay también a gente que trabajaba en el gobierno particularmente en el ministerio de relaciones exteriores desde donde supuestamente tenían el cable con López Contreras que en ese momento estaba en Colombia y bueno la junta revolucionaria aseguraba que el 5 de agosto iba a ser el golpe mientras pasaba todo esto por cierto Betancur estaba de gira presidencial por México yo creo no recuerdo realmente pero estoy casi seguro de que en su libro López Contreras responde también a esas acusaciones del complot del año 46 me parece sí sí claro que lo hace incluso explica por qué fue a Colombia y todo eso sí ahora yo quisiera mencionar algo que me parece importante y es como el día 6 de agosto del 46 salió como decreto ley un comunicado en donde se determinaba la fecha oficial de las elecciones para la constituyente esa fecha iba a ser el domingo 27 de octubre del mismo año y bueno así empezó podemos decir oficialmente la política de partidos en este periodo de nuestra historia en vías de una constituyente sí y a partir de ese momento todos son encuentros mítines planchas candidatos la gente de URD la gente de AD de COPEI del Partido Socialista del Partido Comunista o sea todos empiezan a armar sus candidatos sí el electoralismo venezolano ya en esta época tan temprana es más fuerte que los problemas de fondo que está atravesando el país pero sí efectivamente es el momento de las planchas de los mítines y de los grandes discursos les vamos a dejar también para que lo vean porque es historia y hay que conocerla algunas de las planchas de los principales partidos para esa contienda constituyente del año 46 en octubre el día 10 se publica en los principales periódicos del país lo siguiente Venezuela va a tirar récord continental de votación ese es el gran logro del día que el 30% de la población se encuentra inscrita en el registro electoral la comparación es interesante de todos modos porque en Estados Unidos por ejemplo solo se encontraba inscrita el 25% de la población de todos modos sabemos que ya el sistema es muy distinto funciona con colegio electoral pero no podíamos dejar de mencionar el dato ya por octubre todos los partidos tienen que ir cerrando sus campañas y se hacen infinidad de actos de clausura con bombos y con platillos hasta que finalmente el 29 de octubre del 46 salen los resultados oficiales de las elecciones para la constituyente y como les dijimos anteriormente Acción Democrática arrasó arrasó por la sencilla razón de que tenía una plataforma partidista gigantesca que había ido acrecentando de más desde el poder entonces era evidente e inevitable de hecho creo que el conteo total le dio a Acción Democrática algo así como el 80% de los votos les vamos a dejar también los resultados oficiales con imágenes incluso en la descripción del video y para el mes de noviembre se descubre otro otro supuesto complot López Contreras creo que vamos a poner otro complot más otro complot más otro complot López Contreras este y esta vez con la ayuda de este señor Pierre de Lofre de Lofre el que fue dueño del trocadero tanto López Contreras como de Lofre desmienten de su participación en cualquier complot y así sigue la noticia por unas semanas más hasta que este señor de Lofre se escapa del país sale por cierto un comunicado de la rama universitaria de Acción Democrática atacando a los supuestos golpistas y llamando a la unidad de las fuerzas populares en contra de la reacción firman jóvenes por ejemplo y por supuesto como Jaime Lucinchi y Brav Luninceli sí de todos modos en términos históricos creo que el complot que sí tenemos que mencionar fue el que se dio en diciembre del 46 porque allí hubo un levantamiento militar de verdad que incluía el teniente coronel Juan Pérez Jiménez el hermano de Marcos Pérez Jiménez este fue un pequeño brote que empezó en Maracay en el aeródromo de Boca del Río y que contaba con gente de la guarnición de Valencia sí incluso justo en la guarnición de Valencia era la que estaba al mando del hermano de Pérez Jiménez y lo interesante también es que estas son palabras del mismo Pérez Jiménez es que ese levantamiento en particular parece que sí estuvo metida la gente de Cope por lo menos según su testimonio ellos fueron los que lograron comprometer a la guarnición de Valencia y ahí te das cuenta de la diferencia entre ese levantamiento y los que achacaban a López Contreras que a mi modo de ver eran más bien para desviar la atención porque a raíz de lo que pasó acá se volvieron a suspender las garantías constitucionales y esto pasó el 12 de diciembre y metieron preso a Hobbit otra vez claro y a Luis Guillermo Negrete de Wind había varias personas complicadas con el intento del golpe de diciembre el doctor Guerrero Gori era otro y bueno ya unos días después a mediados de diciembre se activa la nueva Asamblea Nacional Constituyente y a Andrés Eloy Blanco que si no me equivoco fue el candidato más votado lo nombran presidente para el 19 de diciembre ya están empezando los debates para la nueva constitución vamos al 47 el año empieza con una amnistía general de presos políticos hace rato les habíamos hablado de cómo la Asamblea Constituyente fue el centro neurálgico de las discusiones en torno al tema de las torturas en el trocadero todo eso terminó con esta amnistía esta liberación del mes de enero del 47 y entre la gente que soltaron estaba por supuesto Jovito Villalba una de las grandes discusiones también que ocurren en este momento tiene que ver con el destino final de los restos del libertador de Simón Bolívar ese es el primer gran tema nacional en el año 47 y por qué fue así porque se encontró en la cripta de la familia Bolívar ubicada en la capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas un cráneo un cráneo que estaba aserrado en su base y que a juicio de quien lo encontró el doctor José Izquierdo podía ser del libertador lo que significaba que la urna de plomo en donde habían sido depositados los restos de Bolívar en 1843 había sido profanada esa era la idea general y por eso el doctor Izquierdo pidió una investigación la investigación se hizo no se encontró ningún indicio de que la urna original o sea la que está en el Panteón Nacional hubiera sido abierta y tampoco se pudo establecer que ese cráneo que encontraron en la cripta fuera del libertador es más se estableció lo contrario los peritajes los estudios técnicos demostraron que no era el cráneo de Bolívar porque resulta que el cráneo de Bolívar tiene no sé si lo saben unas huellas en las sienes que quedaron de los broches que le puso el doctor José María Vargas para mantener unidas las bases del cráneo y el casquete a que esa historia no se la sabían pero bueno generó un revuelo que ni se imaginan porque hasta el día de su muerte el doctor Izquierdo estaba segurísimo de haber encontrado el cráneo verdadero de Simón Bolívar Oscar Llanes también menciona eso en cosas de carácter sí eso también aparece como una anécdota en ese libro es verdad y otra cosa que sucede a principios de 1947 es un cambio de gabinete se mueven un poco las cosas dentro de la junta revolucionaria se nombran nuevos ministros en hacienda en sanidad en asistencia social y comunicaciones y hay todo un movimiento ahí ya para abril de 1947 la junta revolucionaria se da a sí misma facultades extraordinarias así las necesitaban al parecer debe ser que no tenía suficiente pero al menos ahora son decreto ley y figura en su artículo 2 como lo leo a continuación se faculta provisionalmente al poder ejecutivo nacional para que cuando existan graves motivos que hagan temer la perturbación del orden público disponga la detención o el confinamiento de las personas sobre quienes recaigan fundados indicios de atentar contra las instituciones y la seguridad del estado firma Andrés Eloy Blanco lo que pasa es que siguen siguen los rumores de levantamiento y después de lo que pasó en diciembre me figuro yo empezaron a creerse en serio más allá de todas todas estas acusaciones de día por medio contra López Contreras que lo querían tumbar etcétera empezaron a creerse en serio que había un movimiento insurreccional ese es a mi modo de ver la razón que justifica el decreto de facultades extraordinarias porque en realidad ya eso lo estaban haciendo tenían un año empleando facultades extraordinarias ¿en qué cambiaba en ese momento? esa es la pregunta que tendríamos todos que plantearnos ¿por qué en ese momento? bueno y justamente empiezan a mencionar cada vez más la posibilidad de una guerra civil acusando por lo general a López Contreras ese término guerra civil ese siempre está muy presente en el discurso de dirigentes como César Morales Malave Villalba el mismo Betancur obviamente incluso hasta Rómulo Gallegos hay un meeting del 12 de abril en donde Alberto Carnivali pide mano dura en contra de los golpistas sale por ahí también un supuesto documento de puño y letra de López Contreras llamando a vuelve a aparecer el término la guerra civil bueno a mí la preocupación que me genera ese vocabulario es de dónde viene y con qué objetivo se usa miren nosotros hemos dedicado semanas a estudiar los supuestos complots de López Contreras las supuestas intenciones de llevar a Venezuela a una guerra ninguna de las acusaciones que hace la Junta Revolucionaria lleva consigo pruebas ninguna son descripciones son interpretaciones y son opiniones eso sí que salen en la primera plana de los periódicos por supuesto esas son las pruebas que ellos mismos dan leyendo también e investigando del lado de López Contreras tampoco se encuentra nada que apunte a eso ahora López Contreras participó de algún modo facilitó conectó hizo algo para que en Venezuela la calle era la Junta Revolucionaria probablemente es bastante seguro pero lo curioso es que cada vez que se le acusa o que aparece en un periódico bajo una acusación no hay pruebas eso es lo interesante vuelvo ahora al tema de la frase guerra civil ¿por qué la gente que está ejerciendo el poder es la que está utilizando ese término? no debería ser en cambio la que calme la que utilice otro vocabulario la que emplee un discurso de tranquilidad de paz guerra civil repetido en los diarios constantemente en los mítines en los encuentros ustedes quieren saber dónde empezó la guerra federal la guerra federal empezó en las páginas del periódico El Venezolano de Antonio Leocadio Guzmán la guerra se prepara antes de hacerse porque la guerra es un estado mental antes que una serie de acontecimientos y yo creo que ellos sinceramente esperaban que la gente que los siguió que sus militantes que sus votantes fueran capaces de salir a matarse entre todos para defenderlos en el poder y no pasó porque el 24 de noviembre no hubo ni un muerto ni uno y así está registrado nadie salió a defender a la revolución de octubre eso lo vamos a ver más adelante y también les vamos a traer archivo de hemeroteca y les vamos a traer las publicaciones incluso las publicaciones pro octubristas porque ahora lo que nos interesa bueno es el 6 de julio del año 47 y nos interesa porque es el día en que se sanciona la nueva constitución que tanto ha venido promulgando la junta revolucionaria en esa constitución figura obviamente el voto directo y universal para todos los mayores de 18 años incluyendo mujeres y tomando en cuenta la población analfabeta hay otras cosas que también es interesante nombrar la más importante de todas tiene que ver con las nuevas facultades que se le otorgan al congreso que ahora puede interpelar ministros e incluso aplicarles mociones de censura algo que resulta bastante conveniente para el partido que sea mayoría en el congreso obviamente un dato de color también es que esta es la última de nuestras constituciones en donde se utiliza el nombre de estados unidos de venezuela y a partir de la del 53 se empieza a hablar de república de venezuela y continúan Andrés los levantamientos militares hay otro el 27 de julio en el cuartel con muertos así es cae muerto el mayor Manuel Segundo Prato y con él hay otros 7 heridos la mayoría de soldados sin rango lo interesante es que la noticia del levantamiento aparece muy por encima en el nacional y casi como una nota superficial porque es una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención porque la información es como escueta no sé si ni siquiera es una carilla entera si lo compara con las 4 y hasta 5 carillas que usaban para acusar a López Contreras llama la atención es que esto era real ahí está la diferencia y lo que y lo que dejaba en evidencia era que esa oficialidad patriota y revolucionaria no estaba tan adherida a los ideales que decía representar el octubrismo ese es el problema por eso parece más bien una nota de última hora y no la noticia de un levantamiento fíjate ya para agosto vuelven a meter preso jovito por cierto pero lo interesante de ese mes es la manera en que la junta revolucionaria liquida una huelga de autobuses les rechaza todas las peticiones a pesar de que ellos representaban al pueblo pero claro el sindicato de autobuses no seguía los lineamientos de acción democrática y además de rechazarle las peticiones los votan es más el gobierno les quedó debiendo 25.000 bolívares en concepto de indemnización por antigüedad lo curioso de todo esto es que según el artículo 231 de la ley del trabajo que ellos mismos promulgaron ni el presidente ni ninguna otra autoridad podía imponer contratos o disolver huelgas así estaban las cosas y ya para el 31 de agosto surge la candidatura presidencial de Rómulo Gallegos y se instala lo que se conoció como la séptima convención nacional de acción democrática empieza la campaña exacto esta campaña presidencial por cierto la del año 47 fue una campaña casi que express todo se hizo muy rápido todos los candidatos armaron sus planchas muy rápido y se lanzaron bueno como como quien se lanza de un octavo piso prendido en candela la candidatura de Gallegos como dije era materia cantada el presidente de esa convención nacional de ADE fue el señor Balmore Rodríguez que ya había ejercido varios cargos de gobierno durante el régimen de facto que venían manteniendo hasta ahora y el partido comunista eligió al doctor Gustavo Machado como candidato su eterno candidato Caldera fue elegido como candidato de COPEI en el acto del estado Táchira y esa convención nacional del partido por cierto fue bien interesante porque el gobierno los tenía a nada de ilegalizarlos y bueno el 20 de octubre se clausuró la constituyente así es ahí deben estar viendo por cierto una foto bien interesante de la campaña de COPEI en Mérida tampoco eran tres gatos locos había una fuerte reacción en contra de la junta revolucionaria más allá del hecho tangible e innegable de que contaban con una mejor y más grande plataforma partidista correcto y bueno ya para el 11 12 y 13 de diciembre empezaron todos a cerrar sus campañas el día 13 salieron según cifras de distintos partidos más de 100.000 venezolanos a apoyar a sus distintos candidatos y finalmente el 15 de diciembre fueron las elecciones 775.569 votos consiguió el doctor Gallegos una diferencia casi de 500.000 votos con Caldera y de 740.000 con Gustavo Machado obviamente hubo enfrentamientos hubo uno que otro con acto de pelea entre Copellanos y Abeco pero la cosa se quedó así y en esas elecciones por cierto también se eligieron a los miembros del poder judicial o sea a la nueva corte suprema y los nuevos miembros del congreso bicameral exactamente bueno vamos a dejar hoy por acá porque si no se nos alarga también y ya el anterior fue bastante largo para el próximo capítulo vamos a tratar el último año del trienio adeco el año o mejor dicho los meses que ya se corresponden con la presidencia de Rómulo Gallegos las cosas que fueron ocurriendo en ese entonces y vamos a terminar obviamente por supuesto con los hechos que llevaron al golpe del 24 de noviembre según sus protagonistas no olviden familia y amigos de este proyecto tan bonito seguirnos en todas nuestras redes apoyarnos en el Patreon darle a la campanita suscribirse a todas nuestras plataformas y bueno como decimos siempre dos bolívares no enriquecen ni empobrecen a nadie ¿oyó? dígalo ahí Francisco está dicho cuídense los queremos mucho y nos vemos la próxima chao chao el doctor Gustavo Machado comunista su campaña como candidato a la presidencia es una demostración del libre juego político el doctor Rafael Caldera joven profesor de derecho y ciencias políticas es candidato del COPEI el partido que busca realizar los ideales sociales de la doctrina cristiana pide menos injerencia del gobierno en la educación menos gobierno en todo y mayor libertad para que el individuo efectúe su propia voluntad Rómulo Gallegos realiza la campaña como candidato de acción democrática el partido que él ayudó a fundar hace siete años él y su partido se pronuncian por un gobierno de mentalidad social que esté determinado a mejorar las condiciones de las masas mediante leyes y acciones Rómulo Gallegos